Al final, no es casualidad, caminas con ella frente a mí. La ciudad se queda sin sol, no existe razón, pero todo acabó. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di. Estarás bailando con ella, canciones que ayer fueron mías. Sentiré tanta tristeza que mi corazón te dirá. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di... Oh, 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 oh. Estarás bailando con ella, el mundo que te di se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve contra mí. Y cuando un amor se termina, el mundo que te di, se termina, se termina, se termina, se termina, se termina, se termina. Y cuando un amor se termina, el mundo que te di, se vuelve contra mi, cuando un amor se termina, el mundo que te di, se termina. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar, no. No vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la vez, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, lo di todo por ti. Y lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Trate y trate de negar este amor tantas veces, baby. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, también te he amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comensal, ilusiones nada más, que fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad, parecían no acabar, nos dejamos desafiar, que hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar, no lo pude salvar y hoy voy a pagar poco con creces, baby. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando, como yo, como yo, nadie te ha amado. Llore y llore y juré que no iba a perderte. Trate y trate de negar este amor tantas veces, baby. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando, como yo, como yo. Nadie te ha amado. ¡Suscríbete al canal! Número 2 ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida Un beso te di, no sé si lo sentiste Una lágrima mía quedó en tu mejilla Hablamos un rato, antes que parecieras Dijiste te amo, como si no lo supieras Lo pienso y te extraño, y me hace mucho daño Fui a la iglesia en busca de consuelo Dios no estaba justo en ese momento Sigo pensando que es una locura Llevarte flores a un cementerio Y vuelvo corriendo, en busca de tu encuentro Te busco en mis sueños, y te veo sonriendo Despierto angustiada, y todo ha terminado No, 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 no Siento el perfume de la tristeza Que me acompaña, hoy con tu ausencia No puedo olvidarte, no voy a olvidarte Te dije al oído, y es una promesa Hablamos un rato, antes que parecieras Dijiste te amo, como si no lo supieras Lo pienso y te extraño, y me hace mucho daño Y vuelvo corriendo, en busca de tu encuentro Te busco en mis sueños, y te veo sonriendo Despierto angustiada, y todo ha terminado Despierto angustiada, y todo ha terminado